El libro de Éxodo El libro de Éxodo El libro de Éxodo El libro de Éxodo Haciendo su papel de soberano, rigiendo los destinos de las naciones También como Redentor lo vimos redimiendo a su pueblo Y también como Juez Vimos a Dios juzgando a Egipto Y estamos viendo a Dios aquí en los últimos estudios En el libro de la ley Desde el capítulo 20 hemos avanzado por el estudio de la ley de Dios Y después del 20 hemos seguido con las leyes Que vienen posteriores a los diez mandamientos Que son como el complemento de esa ley ¿Cierto? O más bien en la manera en que se implementa esa ley En medio de las circunstancias Y de las Situaciones que vivía Israel en ese tiempo Tenemos muchas leyes Que nos muestran Las circunstancias Del pueblo de Dios en ese tiempo Una gran cantidad de circunstancias Dios pone Si pasa esto Si pasa aquello Entonces Debes hacer esto Debes responder de esta manera Y es lo que hemos visto Hemos visto diferentes Clases de leyes Hace ocho días Hablamos del criterio del creyente Hace ocho días Hablamos acerca de Cómo debía ser el criterio del creyente Recuerden que estamos en un Contexto de juicio Y en los versículos Que estaremos estudiando hoy A pesar de que narran Dos situaciones diferentes Finalmente nos hablan de lo mismo Si nos damos cuenta Los dos versículos hablan de lo mismo Y por esa razón Yo quiero que los estudiemos Al tiempo Los dos versículos al tiempo Vamos a ir mirando Al tiempo Esos dos versículos Y vamos a ir estudiando Qué es lo que el Señor Nos quiere decir hoy A través de este texto Ambos Casos Los de los dos versículos Pues narran Diferentes circunstancias Cierto Diferentes hechos Pero que tienen Algo en común Y al final Dios da una ley Que es igual En los dos casos Y vamos A dividir este estudio En tres puntos Para una mejor comprensión Así que vamos a comenzar Con la primera parte El primer punto De nuestro estudio De hoy Lo he titulado Los hechos ¿Y por qué le puse ese título? Porque lo primero Que vamos a ver Es qué es lo que Dios Nos está narrando En este pasaje ¿Qué es lo que Dios Nos está diciendo En este pasaje? ¿Cuáles son los hechos Que Dios está poniendo? Recordemos que vimos Que estas son leyes Dadas para el pueblo Israel en medio De un contexto Cierto En medio de una circunstancia Y pues Dios En cada una De estas leyes Que hemos estado estudiando Nos da Algunos hechos Algunos eventos Y nos dice Cómo debemos responder En medio de esas situaciones Cómo debemos vivir nosotros Como pueblo de Dios En medio de esas circunstancias Entonces Hoy vamos a Empezar hablando De los hechos ¿Cuáles son los hechos Que nos narra el Señor aquí? Entonces dice Voy a leer Una parte del versículo 4 Y una parte del versículo 5 La primera parte del versículo 4 dice Si encontrares el buey De tu enemigo O su asno extraviado Y la primera parte Del versículo 5 dice Si vieres el asno Del que te aborrece Caído debajo de su carga Cierto Entonces aquí Lo primero que vemos aquí Son esos dos casos diferentes ¿No? En el versículo 4 Se nos habla De un supuesto caso En el que un hombre Encuentra el buey Extraviado de su vecino ¿Cierto? Encontró un buey Sin dueño Mejor dicho Recordemos que el buey Era un animal imprescindible Para el trabajo agrícola Por su fuerza Nosotros podemos encontrar Las referencias al buey En toda la Biblia ¿No? En los salmos En el Antiguo Testamento En el Nuevo Testamento Encontramos referencias al buey Se usaba habitualmente Para tirar del arado Y también para trillar el grano Recordemos que en los dos casos Se requería fuerza ¿No? Se requería un animal de fuerza Y eso era el buey El buey era un animal De fuerza Y ayudaba en todas estas labores Agrícolas La Biblia nos habla De la importancia del buey En la familia de los hijos de Israel Por ejemplo En el Proverbio 14 4 dice la palabra Sin bueyes El granero está vacío Más por la fuerza del buey Hay abundancia de pan Entonces como podemos ver En este versículo El buey Era indispensable ¿No? Si estaba el buey Entonces había abundancia de pan Si no El granero estaba Vacío Recordemos que el granero Era el lugar donde se depositaba el grano Para nosotros comprender un poco el asunto Debemos meternos en el papel De la persona A la que le está hablando el señor Recordemos que estamos hablando de personas Que trabajan en la agricultura Recordemos que La cosecha se daba En determinados meses del año Y de resto Pues la gente lo que hacía Era almacenar en el granero Toda esta cosecha Para alimentarse el resto del año Recordemos que así funcionaba en el campo Y así funcionó en el día todavía Entonces Ese granero estaba lleno Es decir Había recursos para comer todo el año Gracias a que el buey Con su fuerza Había ayudado En todas estas tareas Su fuerza era de gran importancia Para que el depósito de grano Estuviera lleno Entonces Esto era muy importante Para los hijos de Israel Tener su buey Ahora A falta de un buey ¿Qué pasaba si no había un buey? ¿Cierto? ¿Qué pasaba si la familia De pronto por cuestiones económicas No tenía un buey? Pues había otro animal Que era el asno Y por eso el versículo Nos habla acerca del asno ¿El asno? ¿Qué pasa con el asno? El asno también podía Hacer lo que hacía el buey Sin embargo No era lo mismo ¿No? El buey Era un animal Excelente Porque tenía fuerza Y era un animal Trabajador El asno Era más Un poco más resabiado Perezoso Entonces Obviamente no era lo mismo Tener un buey Que tener un asno Pero ambos servían Para esas labores Por eso la Biblia nos dice Que el campesino No podía poner un buey Con un asno A arar juntos Bajo el mismo yugo ¿Por qué? Porque obviamente El uno va a ir más rápido Que el otro El uno es lleno de fuerza El otro es más perezoso Entonces Allí vemos Estos dos animales La importancia De estos dos animales Y En parte Por eso el Dios Está utilizando Estos animales Específicamente Porque el buey Y el asno Eran importantes En la labor De la Hijo de Israel En medio de ese tiempo Que un buey O que un asno Se perdiera Imagínense ustedes Que un buey O que un asno Se perdiera Pues era perder Gran Algo de gran valor ¿Cierto? Era perder No era Hoy en día La gente veía Los animales Como personas ¿No? Les dicen mascotas Y pues Los adoptan Como si fueran personas Eso no estaba En la Biblia En la Biblia Nos dice que Nosotros Tenemos animales Para Nuestro uso ¿Cierto? Y eso era La manera en que Ellos entendían El tener animales Entonces ellos Tenían animales Para el trabajo Y como estos Eran dos animales Indispensables Imagínense la importancia De ellos ahora Si se perdía uno Era una gran pérdida Para cualquier agricultor Para cualquier familia De ahí Que cuando uno De los hijos de Israel Veía que El buey de su vecino Se había extraviado ¿Qué hacía? Pues uno iba Y lo devolvía Obviamente Si uno veía Que su vecino Su hermano Porque Recordemos que Estamos hablando Del pueblo de Israel Su hermano Resulta que Perdió su buey ¿Qué hacemos? Pues vamos a llevárselo Porque imagínense Ha perdido algo valioso Entonces Eso es muy importante Era la responsabilidad De cada vecino Devolver ese animal El versículo Nos habla De otro supuesto caso ¿Cuál es ese caso? Un hombre Encuentra un asno Caído debajo De su carga Un hombre Encuentra El asno Caído debajo De su carga Se encuentra Con esa situación Que hay un asno Caído debajo De su carga Y aquí tenemos Que hablar un poco De la tarea O de la labor Del asno En medio De la agricultura En el tiempo De los hijos de Israel Ya vimos que podía Reemplazar al buey En algunas tareas Aunque ese no era Su fuerte ¿No? Pero la pregunta es ¿Cuál era el fuerte Del asno entonces? ¿Qué era lo que hacía El asno bien? ¿Cuál era? ¿Para qué era Que lo usaban? Pues el asno Era sobre todo Un animal de carga Por su resistencia Nosotros vemos Que hoy en día Todavía En el campo El asno es usado Para Esas labores ¿No? La labor de carga De ponerle un peso Encima Y que el transporte Sin embargo Cuando se le ponía Demasiado peso Al animal O por causa De un largo camino Porque a veces Había que recorrer Bastante distancia Con la carga Pues simplemente El animal ya no podía más Y caía debajo De su carga O a veces pasaba Que por un accidente No era que le habían puesto Mucho peso No era que había Un camino muy largo Sino que Por un accidente Por algún hueco Algún bache En el camino El asno terminaba cayendo Y terminaba debajo De su carga Entonces Ese es el caso Que nos pintan allí ¿No? El animal no podía Volver a levantarse Con ese peso encima ¿Cierto? Cuando esto pasaba Entonces El dueño Que generalmente Siempre iba con Con su animal De carga Pues el dueño Tenía que Liberar la carga Del animal ¿Cierto? Dejar que se levantara Y muchas veces Cuando era por cansancio Y todo esto Pues dejar que volviera A tomar aliento Y otra vez Cargarlo Para seguir adelante Del camino Entonces Aunque el animal Iba con su dueño Sin embargo Era a veces Tan difícil Quitar la carga Y volverla a montar Que lo mejor Era que alguien Se encontrara uno Con alguien Y le ayudara A llevar A bajar esa carga Y volver a cargar El animal Entonces Por eso Nuestro texto Nos habla de esto Nos habla de la responsabilidad Que tenía el creyente O el hijo de Israel De que cuando viera A su vecino Necesitando la ayuda Suya Pues él Le ayudara ¿Cierto? Usted encuentra Se va por su camino Y encuentra Que un vecino Está sufriendo Porque su asno Cayó debajo De su carga Y está allí Sufriendo Pues obviamente Toca ir Y ayudarle A quitar la carga Del asno Y volverla A subir Entonces De eso es que Nos habla el texto De eso es lo que Está diciendo el texto Entonces Vimos los dos casos Esos son los hechos Que nos presenta el señor En el primer caso Un animal Que se ha perdido Y que hay que devolverlo Hay que ayudar A encontrar a su dueño Y devolvérselo Y en el segundo caso Un animal Que está allí Sufriendo Porque ha caído Debajo de su carga Y un dueño Que está angustiado Tratando de liberar Ese animal De la carga Y la responsabilidad Que tenía El hijo de Israel De ir y ayudar En medio de esas dificultades Sin embargo El texto No nos habla De estos hechos Nada más así Sino que Dios nos da Unas características Específicas De este caso Y ahí es donde Viene nuestro segundo punto El segundo punto De hoy Lo he titulado Las circunstancias Y vamos a ver Algunas circunstancias Especiales Que Dios nos narra Aquí en esta historia Y que son importantes Porque son determinantes A la hora de tomar Una decisión De qué vamos a hacer Entonces Ese segundo punto Lo he titulado Las circunstancias Hay unas circunstancias Específicas ¿No? Y vamos a volver a leer Esa primera parte Del cuatro Y esa primera parte Del cinco Dice La primera parte Del cuatro Dice Si encontrares El buey De tu enemigo O su asno Extraviado Y el versículo Cinco Dice Si vieres El asno Del que te aborrece Caído debajo De su carga Y aquí yo quiero Enfatizar En esas dos palabras La primera Es la que dice De tu enemigo ¿Cierto? Y la segunda Es las palabras Del que te aborrece ¿Cierto? Aquí nos dan Unos casos Que se presentan Con unas circunstancias Particulares Que rodean los hechos Ya vimos los hechos ¿Cierto? Ahora hay unas circunstancias Particulares en esos hechos Y el texto las enfatiza ¿Cuáles son? Que ese animal Que esa circunstancia Difícil Que se está pasando allí La está pasando A alguien que es El enemigo O el que Nos aborrece ¿No? En los dos casos Los animales encontrados Eran de un enemigo En el versículo 4 Dice Que el buey era del enemigo Y en el versículo 5 Dice que Es del que te aborrece Esas palabras Que se usan allí Nosotros debemos recordar El contexto En el que estamos hablando Recuerdan que Cuando empezamos Este capítulo Vimos Que estamos en un contexto De juicio legal ¿Recuerdan? Hablamos de que estamos Metidos allí En un juicio legal En las directrices En medio de juicios Que se forman en Israel Se formaban A causa de disputas Entre hermanos Israelitas ¿Cierto? Entonces Allí en medio de eso Aparece estos versículos Esas palabras Que se usan aquí Enemigo Y el que te aborrece Por el contexto En el que estamos En el que estamos Nosotros leyendo Pues ese contexto De juicio Pues es muy probable Que se refiera A otro hijo de Israel Que había sido El adversario legal En el juicio Parece que esa palabra Enemigo O el que te aborrece Viene a causa De un juicio legal Es decir De un adversario legal Y entonces Al ser el adversario legal En su pleito Pues obviamente Esta persona No se la lleva bien Con su prójimo Cuando vemos Que se trata Allí De dos hijos de Israel Pues vemos Vemos una realidad Que parece Para algunos Podría ser asombrosa Pero que es muy cotidiana Entre hijos de Israel Tenían problemas Tenían un pleito Una diferencia Que terminaba En enemistad Y es curioso ¿No? Porque uno diría No pues son los hijos de Israel ¿Cierto? Son el pueblo de Dios Entre ellos No debería haber Esa circunstancia Lo mismo podríamos decir De la iglesia A veces nosotros decimos Es imposible ¿Cierto? Que en la iglesia En estos casos Pero sucede Esas son circunstancias Específicas Que rodean los hechos Y que pueden Cambiar la conducta De una persona En particular A las personas Que estaban allí Metidas en este embrollo Pues podían Su corazón Llegar a pensar Algo que es contrario A lo que Dios Está diciendo Así que Antes de saber De quien era el animal Pues el deber Y la responsabilidad Del hijo de Israel Era ayudar ¿Cierto? Yo veo que un animal Está extraviado Pues voy a buscar El dueño Eso era lo lógico Pero cuando veo Que ese animal Es de mi enemigo Entonces mi mente Puede cambiar Mi corazón Puede cambiar Ya no voy a querer Ayudar ¿Cierto? Las circunstancias Podían hacer cambiar El pensamiento Del hijo de Israel Desviándolo De su responsabilidad Y eso es en eso Y eso es en eso Que yo quiero Enfatizar En este segundo punto Esas circunstancias Pueden hacer cambiar De decisión De decisión De decisión a la persona Él sabe Lo que está bien Sabe lo que es correcto Pero las circunstancias Le cambian La manera de pensar El hecho de que El animal Extraviado Era del enemigo Podría hacer Que la persona Llegar a pensar En dejarlo por ahí ¿Cierto? Ah, pues está extraviado Dejémoslo por ahí A ver qué pasa ¿Cierto? O incluso Podría ir un poco Más allá Y decir Ya Que está por aquí El vecino no lo sabe Pues le voy a hacer daño ¿No? Pudo haberle hecho Un daño al animal O incluso Si esta persona Le quedó debiendo En el juicio ¿Sí? Porque estamos hablando Que muy posiblemente Era un enemigo A causa de un pleito legal Pues si le quedó debiendo Alguna plata Pues podría llegar a pensar Pues al fin y al cabo Este me debe ¿Sí o no? Entonces Me lo voy a cobrar Y todos esos pensamientos Si nosotros nos ponemos A analizar un poco Pues también vendrían A nuestra mente ¿No crees? También podrían pasar En nuestro corazón De decir Pues hagamos Hagamos cuentas Y arreglemos esto A escondidas Lo mismo pasa En el segundo caso Donde el hombre Encuentra a su enemigo Tratando de sacar A su asno De debajo de la carga Imagínense Lo ve Que está bregando Y como es su enemigo ¿Qué puede pensar? Podría decir Pues bien hecho ¿Cierto? ¿Quién le manda? Pues mire Por injusto Eso le pasa por injusto ¿Sí o no? Uno es así Uno piensa Mire, ahí está Que pague ¿Cierto? Dice uno para que lleve ¿Sí? Pero no es lo que la Biblia Nos está diciendo Seguramente lo más fácil Sería burlarnos de la persona ¿Cierto? O sencillamente hacernos los que no vimos nada Y seguir derecho ¿Cierto? Porque la pregunta es ¿Qué le debía a este hombre A la persona que lo aborrecía? Nada ¿Cierto? Si fuera su caso Si usted estuviera pasando Y pasa eso ¿Qué haría? Ahora pongamos un momento En ese lugar Ya que hoy en día No tenemos huelles Ni asnos Ni nada Eso pongamos un ejemplo De algo Que podría pasar hoy en día Digamos que un hermano Nos hizo Trampa en algún negocio O fue injusto En algún negocio Y nosotros sentimos Que nos robó ¿Cierto? Y nos sentimos ofendidos Si eso pasara Llegar a pasar Pues entre hermanos Quedaría como ese roce ¿No creen? Quedaría esa mala sensación Ahora ¿Qué pasa? Y así esa persona Que le quedó debiendo Y que no le pagó Y que fue injusta Y pierde su billetera Y de repente Usted se la encuentra Imagínense ustedes Usted se la encontró Con unos buenos billetes Ahí adentro La persona no sabe Que usted se la encontró Y usted tiene esa billetera ahí El hombre le quitó Una platica injustamente O le hizo trampa Pues ¿Qué pensaría uno? ¿Cierto? Uno diría Esto es Dios Esto es justicia de Dios Me encontré esta billetera Voy a arreglar Mis cuentas aquí Personalmente Pero no El texto no nos manda A hacer eso O más bien Nos prohíbe hacer eso ¿Cierto? Nosotros vemos Esas oportunidades Como oportunidades Para Vengarnos Para hacer justicia Es lo primero que viene A nuestra cabeza ¿Cierto? Es lo primero que viene A nuestro pensamiento Podríamos hablar De muchos casos Así Esos son casos Que nos podrían pasar Una persona Que nos hizo La vida imposible Pero un día Pecado Lo más normal Lo más normal Es que esos hechos O circunstancias Los terminemos viendo Como una oportunidad Para vengarnos ¿Cierto? O para decir Eso es justicia El punto ¿Cierto? Y que le vaya mal Oportunidades para hacer daño Oportunidades para muchas cosas ¿Cierto? Que no son buenas Y nosotros podemos ver Estos casos en la Biblia Por ejemplo Recordemos cuando David Se ocultaba de su enemigo Saúl En una cueva ¿Recuerdan? Dice que Saúl Lo perseguía injustamente Saúl perseguía a David Porque él Tenía la loca idea De que él era su enemigo De que David Quería hacerle daño Pregunto ¿David quería hacerle daño? No, obviamente Pero él se obsesionó Con que eso era así Y él lo persiguió A muerte ¿Cierto? Usó su ejército Sus recursos No para Defender A él Sino para Perseguir a David Y la Biblia nos narra Como un día David Huyendo de Saúl Se esconde en una cueva Pero También nos narra Como Saúl Tenía Ganas de hacer Sus necesidades Y entra justamente A esa cueva Se mete a esa cueva Sin saber que David Y sus hombres Están allá atrás Se mete solo Obviamente Porque Tenía que entrar solo Es decir El ambiente estaba Totalmente dispuesto Para que David Lo matara ¿Cierto? Su enemigo estaba puesto En bandeja de plata allí ¿Cómo vieron Esa circunstancia Los hombres de David? ¿Recuerdan? Vamos a leer un poco Primera de Samuel 24 Miren lo que dice Ese texto Entonces los hombres De David Le dijeron He aquí El día Que te dijo Jehová He aquí Que entrego A tu enemigo En tu mano Y harás con él Como te pareciera Y es interesante ¿No? Miren lo que les decía Hace un momento Nosotros vemos Circunstancias Como estas Y decimos Este es el momento En que Dios Va a hacer justicia Estos hombres Vieron esa circunstancia Como la oportunidad Perfecta Para que David Se vengara De todas las ocasiones En que Saúl Había querido matarlo Este era el momento Preciso Dijeron ellos Esto es Dios Dijeron ellos Incluso ¿Cierto? A ellos les pareció Que era Dios El que le estaba poniendo A David La oportunidad Para matar a su enemigo Para vengarse Y esta es la actitud Que Dios suponía Que los hijos de Israel Iban a tomar Cuando hubieran Extraviado El buey de su vecino ¿Cierto? Dios Se anticipa Con la ley Él sabe Que somos pecadores Y dice Cuando usted vea El buey de su enemigo No lo mate ¿Cierto? Vaya y devuélvalo Cuando usted vea Esta situación En donde su enemigo Necesita ayuda Dice pues ayúdeno Y eso es interesante Esa era la actitud Que Dios suponía Que los hijos de Israel Iban a tener Una actitud de Como es mi enemigo Me voy a vengar Y Dios prohíbe Actuar De esa manera Así también Podemos nosotros Pensar Que muchas veces Nosotros hemos actuado Dejándonos llevar Por las circunstancias ¿Cierto? Nosotros sabemos Que hay que hacer algo Pero las circunstancias Nos cambian Nuestra manera de pensar Y terminamos Dejándonos guiar Por las emociones Y tomamos decisiones Que muchas veces Van a traer Más problemas A nuestra vida El asunto Con esa actitud Es que es pecado Delante de Dios ¿No? Es pecado O sea Los amigos de David Dijeron Esta es la oportunidad De matar al rey Y si David Lo hubiese hecho Hubiese sido Pecado Alguno diría Eso sería justo Pero ¿Qué dice Dios? Dice que eso sería pecado Porque Dios lo prohíbe Dios prohíbe Que actuemos de esa manera Al igual que los hombres De David Nuestro razonamiento Está cargado De emociones Y esas emociones No nos dejan ver Con claridad Y terminamos Violando la ley De Dios ¿Cuántas veces Hemos tomado Decisiones Guiadas por nuestras emociones Y causamos Un problema mayor? Y esto nos lleva A nuestro tercer punto El tercer punto Lo he titulado Principios ¿No? En el primer punto Dijimos Hechos ¿Cierto? Los hechos Que Dios nos da En el segundo Hablamos de las circunstancias Esos hechos Estaban rodeados De una circunstancia El que necesita ayuda Es mi enemigo Ahora vamos a hablar Del principio Cuando hablamos Del principio Estamos hablando De aquel De aquella orden Que da Dios De aquella ley Que da Dios Para con los hijos De Israel De cómo debían actuar En una situación De esto Y entonces vamos a leer El cuatro y el cinco Completos Dice Si encontrarares El buey de tu enemigo O su asno extraviado Vuelve a llevárselo Si vienes el asno Del que te aborrece Caído debajo De su carga Pregunta al Señor ¿Le dejarás sin ayuda? Antes bien Le ayudarás A levantarlo Lo tercero que vemos aquí Es lo que la ley demanda En tal escaso ¿No? ¿Qué hay que hacer En tal escaso? ¿Qué hay que hacer Cuando yo veo El asno De mi enemigo Debajo de su carga? ¿Qué debo hacer Si encuentro El animal Extraviado De mi enemigo? El versículo cuatro Dice Vuelve a llevárselo ¿Cierto? Vuelve a llevarse Y el cinco Hablando del asno Caído debajo De la carga Le hace una pregunta Al Señor Dice ¿Le dejarás sin ayuda? Esa es una pregunta Es una pregunta retórica No es para contestar Es obvia La respuesta ¿Le dejarás sin ayuda? Es decir Está diciendo ¿Cómo se te ocurre? ¿Cierto? No lo puedes dejar allí Él necesita ayuda Y luego hace una afirmación Categórica Él dice Antes bien Le ayudarás A levantarlo ¿Cierto? Pregunta ¿Le dejarás sin ayuda? Y luego le dice Antes bien Le ayudarás a levantarlo Y me llama la atención Que la ley No se molesta En dar explicaciones ¿Cierto? La ley No se molesta En decir ¿Por qué? Simplemente Determina lo que se debe hacer Y punto Y eso es algo Maravilloso La ley No se pone A darnos Justificaciones Es como si para la ley Las circunstancias No significaran nada ¿Cierto? Es como si para la ley Lo que está pasando allí La circunstancia Que rodea el hecho No significara nada Prácticamente Nos está diciendo Lo mismo que harías Con el buey Extraviado De un amigo Debes hacerlo Con el buey Extraviado De tu enemigo Al igual Que deberías Ayudar a tu amigo Con el asno caído Pues también Lo debes hacer Con el asno De tu enemigo ¿Por qué? Mis hermanos Porque según La justicia de Dios Las circunstancias No cambian El principio Por eso nuestro título ¿Cómo es nuestro título? ¿Es principios o circunstancias? ¿Cierto? ¿Cuál de las dos? Y el texto nos está diciendo Que Dios pone por encima El principio Que las circunstancias El texto nos está diciendo Que según la justicia de Dios La circunstancia No cambia El principio La ley de Dios Es absoluta Es eterna Es inmutable Porque Dios es absoluto Porque Dios es eterno Y es inmutable Eso es muy importante Para nosotros En nuestra comprensión De qué es lo que debemos hacer Muchas veces Muchas veces nos preguntamos Qué hacer en diferentes circunstancias Recordemos que los principios de Dios Son inamovibles Son absolutos Dios nos llama A llevar nuestra vida Guiado por sus principios Eternos Y no por las circunstancias pasajeras Que nosotros fácilmente Nos dejamos llevar Por las circunstancias Pero la Biblia pone por encima El principio Que las circunstancias Nuestro Señor Jesucristo Confirmó esta ley En su enseñanza En Mateo capítulo 5 Versículo 44 En adelante Dice la palabra del Señor Pero yo os digo ¿No hacen también lo mismo Los publicanos? Miren la pregunta del Señor Y luego dice Y si saludáis a vuestros hermanos Solamente ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también Así los gentiles? Entonces miren ¿No hacen cómo el Señor Pone primero el principio Y luego la circunstancia? Es decir La circunstancia No determina la acción Del creyente Sino el principio Y me llama la atención Esa palabra amar Que usa el Señor allí Dios dice Ame a su enemigo Y por qué Me parece interesante Porque nosotros Espiritualizamos La palabra amor ¿No? La vemos como algo Abstracto Es decir Que no se puede tocar Que no lo podemos palpar Pero en la Biblia El amor se expresa Con acciones prácticas Que se ven ¿Cierto? Que se pueden palpar Acciones que son Coherentes Con ese amor Y muchos Hoy en día Muchos hijos Le dicen a los padres Que los aman Me dicen Yo amo a mi papá O yo amo a mi mamá Pero No le ayudan en la casa ¿Cierto? Les parece un fastidio Lavar la losa Hacer el oficio Les molesta Que la mamá Los ponga a hacer cosas Y decimos Yo amo a mi mamá ¿Cierto? Yo amo a mi papá Pues La pregunta es Si eso es real Porque amar Según la Biblia Se manifiesta en acciones Y eso es muy importante Nosotros tenemos que cambiar Ese concepto De espiritualizar el amor Un hombre le dice A su mujer que la ama Pero la maltrata Por ejemplo O le es infiel Entonces ¿Cuál es ese amor? Eso no es amor En este caso El que estamos viendo Aquí en estos versículos ¿Cómo se manifiesta El amor hacia un enemigo? En nuestro texto de Éxodo ¿Cómo se manifiesta? Ayudándole en medio De una situación difícil ¿Cierto? Ojo Porque amar No es Como algunos piensan Alcahuetearlo todo O amar No es ausencia de ley Porque algunos piensan Que amar es ausencia de ley Es como Congraciarse con todo Y eso no es lo que La Biblia nos enseña Aquí en nuestro texto El amor se expresa Ayudando a mi enemigo Cuando está en una dificultad Ojo Ojo No es ayudarlo A hacer algo Que es ilegal No Es ayudarlo En una situación Difícil que está pasando En la que yo puedo Prestarle Mi mano Para sacarlo De esa situación Es eso Lo que nos está diciendo El texto Amor se expresa Con una acción Y no simplemente Diciendo Te amo Imagínense En nuestro caso Está el vecino sufriendo Pasamos nosotros Y decimos Vecino Yo lo amo Que sea mi enemigo Y seguimos derecho Eso sería ridículo Cierto Pero como expresamos El amor Si realmente amamos Cierto Expresamos el amor Ayudando a nuestro enemigo Y entonces el amor No es un sentimiento Nada más Como algunos piensan Algunos piensan Que el amor Es ese sentimiento Precioso Que hay en el corazón Cuando uno tiene Una afinidad Con otra persona Pero no es No es en la Biblia Esto amar Porque la Biblia Nos manda a amar Y si nos manda a amar No nos está mandando A sentir nada más No nos está llamando A tener acciones Que manifiesten amor Entonces en este caso Amar es prestar ayuda Al hermano Que lo necesita Así esté peleado con él Y eso es interesante Mis hermanos Porque para nosotros Es eso Amamos a nuestro hermano Así estemos disgustados Con él Cierto Porque recordemos Que eran dos hijos de Israel Los que estaban allí comprometidos Y esto es importante Miren Nosotros a veces pensamos Que en la iglesia En las congregaciones cristianas Todo debe ser perfecto Y tenemos esa loca idea De que la iglesia Es pues La reunión de todos Aquellos que andan Finito Pero resulta que nosotros Vamos a la práctica Y en la iglesia Lo que la Biblia nos dice Y lo que vemos en la iglesia Es que hay pecadores Pecadores redimidos Por la gracia del Señor Pecadores que están Siendo santificados Pero pecadores Al fin y al cabo Entonces nosotros Vamos a tener situaciones Donde un hermano Puede ser injusto Con nosotros Si o no Podría pasar Claro que si Tenemos situaciones Donde una persona No actúa muy bien Y siendo nuestro hermano En Cristo Hacemos un negocio Y termina Ventajeándonos Y nosotros Tenemos que ser conscientes Porque hay personas Que creen Que la iglesia Es perfecta Y cuando vienen Y se dan cuenta Que hay pecadores Como todos Entonces resulta Que dicen Yo por allá no vuelvo Allá hay gente pecadora Pero resulta Que usted también es pecador Todos nosotros Somos pecadores Estamos en un proceso De santificación Nos estamos santificando Como hermanos cristianos Obviamente hay disciplina Obviamente hay situaciones Difíciles Obviamente hay momentos En que una persona Puede llegar a rebelarse Incluso tengan que ser disciplinada O incluso Sacada de la congregación Y esas son realidades Que vemos Para las que debemos Estar preparados De lo contrario Entonces nos vamos A desilusionar De la iglesia A decir Eso es un montón De falsos No De falsos no Somos pecadores Redimidos por la gracia De Cristo Somos pecadores En proceso En un proceso De santificación constante Que estamos aprendiendo Que estamos Negándonos cada día A nosotros mismos Como dice la Biblia Que estamos haciendo Morir lo terrenal En nosotros Pero hay pecado Obviamente Y por eso es que Nosotros debemos Ser conscientes Lo que nos dice Este texto Es que puede haber Es una situación Donde una persona Así injusta Donde podamos Terminar resentidos Contra un hermano En la congregación Y el texto Lo que nos está diciendo Y si eso sucede Y ese hermano Tiene una necesidad ¿Qué debes hacer? Burlarte de él? Vengarte de él? No Dice Ayúdale Eso es expresar amor Y eso es muy importante En lo que estamos viendo Porque Dios nos está enseñando Cómo deberíamos actuar En una situación de esta El amor Otra vez les digo No es conceder No es hacer una concesión Con todos No Es decir El amor también es disciplina El amor La Biblia dice Que el padre al hijo Que ama Lo disciplina Lo corrige ¿Cierto? Porque a veces Interpretamos esa palabra amor Como que Sonreírle a todo Y hacer que Las cosas malas No parezcan malas No No se trata de eso Pero en este caso Específico Que nos está dando el Señor Nos dice Si un enemigo tuyo Si alguien que te hizo daño Si alguien que te odia Te menosprecia Tiene una necesidad De ayuda Pues préstala ¿Cierto? Algo así Es lo que nos está diciendo El texto No está diciendo Que condescendamos Con todo Sino que nos está Explicando Nos está enseñando Cómo podemos Reaccionar en medio De una situación Como esta Entonces Amar Es accionar Son acciones No son solamente palabras No es solamente Como algunos piensan Un sentimiento profundo Por allá en el corazón No Amar son acciones Y es lo que nos está mostrando El texto Amar Bíblicamente Dice la Biblia Que el cumplimiento De la ley Es el amor Entonces Amar No es simplemente Decir No es simplemente Hablarlo Sino expresarlo Con nuestra vida Con nuestras acciones Como podemos ver Jesús no está diciendo Algo nuevo En este texto Algunos piensan Que Jesús está diciendo Algo nuevo aquí Que está cambiando La ley antigua Y está imponiendo Una nueva ley No señor El texto Que estamos leyendo En éxodo Nos está diciendo Lo mismo Que está diciendo Jesús Que está diciendo El señor Jesucristo aquí El mismo principio Que nos está enseñando Éxodo Que la ley Que a veces La gente dice ¿Para qué saluda A ese señor Que no lo saluda Cierto Pues la Biblia dice Y si saludáis A los que lo saludan O sea Hay que saludar Es el principio Las circunstancias Es lo de menos Cierto Las circunstancias Es que el otro Es grosero Y no saluda Pero O de pronto No escuchó Porque a veces Ni siquiera Es que no sea grosero No escuchó Quien quita Que sea sordo Cierto Entonces ¿Qué dice el texto? Dice Debemos saludar Debemos orar Debemos hacer bien Las circunstancias No cambian Los principios Y esto nos confirma Lo que habíamos visto Cuando estudiamos Las palabras Ojo por ojo ¿Recuerdan? Cuando estudiamos En la ley Las palabras Ojo por ojo Diente por diente Y todo esto Estaba en un contexto ¿De qué? De un juicio legal Cierto Y estaba hablándonos De cómo debe actuar La ley Castigando El pecado Castigando La maldad En una proporción Similar A la del delito Cometido Eso fue lo que vimos No hablaba De venganzas personales Recordemos que muchos Interpretaron Estos textos Como que Si me la hace Yo se la devuelvo Igual No Eso no es lo que está diciendo Está hablando Para las autoridades Cómo deben juzgar Los casos Este texto Nos muestra Que Dios No está de acuerdo Con la venganza Que nosotros Podamos tener Hacia las demás Personas Las circunstancias Pasajeras No cambian Los principios Eternos Jesús No solamente Enseñó este principio Con sus palabras No solamente No solamente Nos dijo Estas palabras Tan bonitas Que acabamos De leer Sino que también Lo modeló Con su vida Nosotros vemos Que el Señor Jesucristo Vino a morir En la cruz Por el pecado De nosotros Cierto Porque nosotros Porque nosotros Éramos sus enemigos Y ante este acto Nuestra rebeldía Y de pecado Y de obstinación Cómo respondió Dios Cómo responde Dios Dios Responde enviando A su Hijo Unigénito Cierto A salvar a sus Enemigos Y es interesante Y ante ese amor De Dios Que hicimos nosotros O qué pasa Cuando nosotros Conocemos el Evangelio Y entendemos El amor de Dios Que tuvo Con nosotros A pesar de que éramos Enemigos Qué llegamos nosotros A pensar O a suponer Pues Romanos Capítulo 5 Versículo 8 Dice así Y este texto Me parece hermoso Dice Mas Dios Muestra su amor Para con nosotros En que siendo Un pecadores Cristo Murió por nosotros Pues mucho más Estando ya justificados En su sangre Por él Seremos salvos De la ira Dice Porque si siendo Enemigos Fuimos reconciliados Con Dios Por la muerte De su Hijo Mucho más Estando reconciliados Seremos salvos Por su vida Ese texto Nos habla Del amor de Dios Que cuando éramos Enemigos Dios envió A su Hijo Es lo que nos está Diciendo el texto Dios amó A sus enemigos Y este amor De pura gracia Que produce en nosotros Segunda de los Corintios 5.14 Miren lo que dice Dice Porque El amor de Cristo Nos constriñe Pensando esto Que si uno Que si uno murió Por todos Luego Todos murieron Y por todos Murió Para que los que viven Ya no vivan para sí Sino para aquel que murió Y resucitó por ellos Y me gusta esa palabra Constriñe Dice El amor de Cristo Nos constriñe Esa palabra Significa Apremiar En otras En otras traducciones Bíblicas Pues vemos las palabras Obligar El amor de Cristo Nos obliga O nos Nos apremia O Se apodera de nosotros Dice otra traducción O dice Nos urge Que está diciendo Que el hecho de que Cristo nos haya amado Cuando éramos Sus enemigos A nosotros Que nos produce Nos produce un Rendirnos a sus pies Como dice el texto Que acabamos de leer De Corintios Un Si el dio Su vida por nosotros Pues nosotros Ahora vamos a vivir Para el El amor de Cristo Y su obra de gracia Cuando éramos pecadores Produce En el creyente Un deseo de rendir Su vida a él Lo constriñe Como dice el apóstol Pablo Lo obliga Lo rinde Lo seduce Como dice Jeremia El apóstol Pablo Recordó También este principio A su iglesia En Romanos Capítulo 12 Versículo 19 Dice No os venguéis Vosotros mismos Amados míos Sino dejad lugar A la ira de Dios Porque escrito está Mía es la venganza Yo pagaré Dice el Señor El 20 dice Así que si tu enemigo Tuviera hambre Dale de comer Si tuviera sed Dale de beber Pues haciendo esto Ascuas de fuego Amontanarás Sobre su cabeza No seas vencido De lo malo Sino vence Con el bien El mal Y eso es Una palabra Muy clara Las que nos está dando El apóstol Pablo La Biblia Dios habla Hoy lo traduce El versículo 20 Así Para que entendamos Un poco mejor Este versículo 20 Dice Si tu enemigo Tiene hambre Dale de comer Si tiene sed Dale de beber Así harás Que le arda La cara de vergüenza ¿Cierto? Ese es el sentido De las palabras Del texto Así harás Que la persona Le arda La cara de vergüenza Es decir Esa persona Te hace un daño Y respondes Con amor Con un acto bueno ¿Cierto? Y esta persona Dice Le arde la cara de vergüenza Dice Que pena ¿Cierto? Yo injusto Yo haciendo daño Y resulta que esta persona Me está haciendo el bien Imagínense que esta Fuera nuestra lógica En el matrimonio ¿Cierto? Que el esposo No sé Fue grosero con la esposa Y la esposa En vez de decir Esta me las paga Esta Pero yo la guardo ahí Y en el momento justo Se la cobre En vez de decir eso Lo atiende mejor Le ama De alguna manera Un detalle De alguna manera Hermosa Pues como Como es el corazón De este esposo Se quebran Tanto esa situación Pero Muchos de los problemas Ocurren Porque cuando el esposo Hace algo malo La esposa Hace algo peor Y cuando la esposa Hace algo peor El esposo hace Algo todavía peor ¿Cierto? Y allí vemos Que se destruyen Los matrimonios Que los hogares Se vuelven Trizas ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no hay este principio El principio de Dios Que es amar Amar Dice el Señor Amén No importa La circunstancia Y eso es interesante Este principio eterno Vence El mal Y es lo que nos dice El apóstol Pablo Dice Vence El mal Con el bien Cuando un hombre Toma venganza Por su propia mano Se está dejando Vencer Por el mal Cuando una persona Se deja llenar De venganza De odio De resentimiento Pues va a terminar Dejándose Gobernar Por el mal Miren mis hermanos Nosotros Debemos aprender Que hay cosas En la vida Que no podemos evitar No podemos evitar Y eso es bueno Para nuestro crecimiento Para todo Lo que ustedes Van a hacer en la vida Recordemos Hay cosas Que no podemos evitar Van a pasar La traición De una persona Que supuestamente Nos amaba Son cosas Que pueden pasar O no No sé La caída De un negocio Por causa De alguien Que hizo algo mal Un accidente Por causa De un irresponsable Bueno Van a pasar Mil cosas En nuestra vida Y esas cosas No las podemos evitar Pero nosotros Si podemos En nuestro corazón Decir Cómo vamos A responder Ante aquellas cosas Si nosotros Nos llenamos De rencor Si nosotros Nos llenamos De odio Si nosotros Nos enojamos Si nos ponemos Terribles Pues las situaciones Que el que Se va a perjudicar Somos nosotros mismos ¿Cierto? Recordemos Que hoy en día Hay estudios Que muestran Que el odio El enojo La ira Producen muchas De las enfermedades Que nosotros Hoy en día Vemos como comunes En medio de la gente Las personas Viven estresadas Llenas de iras Llenas de resentimiento Y esto les destruye Su salud Nosotros no podemos Evitar que las situaciones Pasen Pero podemos Reaccionar De una manera Cristiana Y es lo que Está diciendo El Señor ¿Cómo? Con los principios Que Dios ha establecido Dios dice Saluda No importa si no te saluda Dice el Señor Dios dice Ama No importa si no te ama Ora por esa persona No importa si esa persona Te odia ¿Cierto? Y eso es maravilloso Eso es precioso Lo que está diciendo el Señor Si nosotros tomamos esto Para nuestra vida Hermanos Cuanta Cuanta ira Podemos evitar En nuestro corazón ¿Cómo podríamos Desestresarnos nosotros? Mira hay gente Que va al psicólogo Para que le ayude Con el estrés Usted no necesita psicólogo Necesita los principios de Dios Alguien nos puede querer dañar el día Pero somos nosotros Los que decidimos Si nos lo daña o no ¿Cierto? Una circunstancia Puede dañarnos todo el día Podemos estar disgustados Todo el día Pero nosotros decidimos Porque el Señor dice Si te aborrecen ¿Qué dice? Aborrécelo más Odialo con toda el alma ¿Sí? No Dice pues Amalo Ayúdale si puede Y para algunos sería contradictorio Pero es la ley de Dios Y este es el principio eterno Vence el mal Con el bien ¿Cierto? Vence el mal Con el bien Lo mismo se aplica también A nosotros como creyentes ¿No? Nuestras vidas deben ser guiadas Por principios Y no por circunstancias Es muy común Escuchar a los cristianos Hoy en día Justificar El hecho de que no cumplen La palabra de Dios Lo justifican en circunstancias ¿No? En muchas circunstancias Hoy en día El creyente se ha vuelto experto En las excusas ¿No? En excusarse Y decir Pastor Lo que pasa es ¿Qué fue? ¿Qué fue? Y es que esto pasó Y que no sé qué Es muy común Escuchar a los creyentes Excusarse de su desobediencia A los principios divinos En la palabra De esos principios Que están en la palabra Y que deberían guardar Se escudan En las circunstancias Para decir No los guardo Y no puedo ¿Cierto? Ellos modifican Ellos modifican el principio A causa de las circunstancias Quieren modificar Pero La palabra de Dios Es eterna Algunos dicen Por ejemplo El día del Señor Tengo que Tengo una visita Y no puedo ir Imagínense O sea Esta es una circunstancia ¿Cierto? ¿Cuál es la circunstancia? Ah me llevo una visita ¿Cierto? Pero el principio ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra? Acuérdate Del día de reposo Para santificar ¿Qué dice la palabra? No dejando De congregarnos Como algunos tienen Por costumbre Eso es lo que dice el texto Pero la gente dice Ay Es que me voy De vacaciones Y por eso No puedo Reunirme El domingo Ahora pregunto El hecho De que usted Se vaya de vacaciones Ahorita en diciembre Hace que el domingo No sea el día del Señor Quita el principio Esa es la pregunta El hecho De que usted Se vaya de vacaciones Anula el principio Cambia el principio Es decir ¿Tenemos licencia entonces Por estar de vacaciones? No La respuesta es no Dios nos está diciendo El principio está por encima De las circunstancias Donde quiera que usted vaya El día del Señor Es el día del Señor Donde quiera que usted vaya Hay lugares para congregarse Aparte ese día Ese día no es suyo Es el día del Señor Dedíquelo al Señor Si usted es parte de la iglesia La pregunta es ¿Cuántas veces nosotros Nos hemos justificado? ¿Cierto? ¿Cuántas veces nosotros Hemos querido cambiar El principio A causa de una circunstancia? Una mujer que no quiere Sujetarse al esposo Dice Yo no me sujeto Porque este hombre Es incrédulo Pero La Biblia realmente Invalida el principio De que la mujer Debe estar sujeta Al esposo Porque el esposo No es creyente ¿Qué dice la Biblia? Miren lo que dice Primera de Pedro Capítulo 3 Versículo 1 Dice la palabra Asimismo vosotras mujeres Estad sujetas a vuestros maridos Para que también Los que no creen la palabra Sean ganados Sin palabra Por la conducta De sus esposas Considerando Vuestra conducta Casta Y Respetuosa Miren Sean ganados Sin palabra Por la conducta De sus esposas Y eso es maravilloso El texto no dice Si su esposo Es inconverso No se sujete No se sujete No El texto dice Al revés Que su esposo Que no tiene al Señor Que no ha creído En el Señor Jesucristo Vea que su conducta Es casta y respetuosa Vea que usted Se sujeta a él Vea que ese evangelio Que usted está recibiendo allá Le sirve No para rebelarse Y obstinarse Sino para bajar Su orgullo Y sujetarse Como dice la Biblia Como podemos ver Aunque tengamos Mil excusas Y diez mil argumentos Para pretender Pasar por alto Los principios Y los mandamientos Del Señor La realidad es que Ninguna circunstancia Invalida los principios Eternos de Dios Ninguna circunstancia Invalida los principios Eternos de Dios Todas las áreas De nuestra vida Deben estar bajo Sujeción A la palabra A la palabra de Dios El mundo Vive de acuerdo A sus Circunstancias ¿No? Tienen una ética Situacional O circunstancial Es decir Acorde a la situación A la circunstancia Es lo que Lo que en Colombia Decimos En un refrán Que decimos Que al son Que me toquen Bailo ¿Cierto? Y eso no es Lo que la Biblia Nos dice La Biblia Nos llama A nosotros A vivir de acuerdo A la palabra De Dios A los principios No a las circunstancias Otros dicen A la tierra que fuere A lo que vieron Eso es Una ética Situacional Circunstancial Pero la ética De Dios Es pertinente En toda situación Los hombres Sin Cristo No son de fiar Porque ellos Cambian su ética Sus compromisos Dependiendo De las circunstancias ¿Cierto? Entonces una persona Dice Yo me caso Contigo Para toda la vida Ah pero Cuando la cosa Se pone difícil Cuando la situación Se pone dura Entonces Hasta luego ¿Cierto? La circunstancia Cambió El principio Cambió Su manera De pensar Cambió Su criterio Y eso Eso es peligroso Mis hermanos Eso es peligroso Una persona Que cambia Su criterio Fácilmente Por las circunstancias Es una persona Que no es de fiar Que no es de confianza Los hombres Sin Cristo Viven así Pero el creyente No El hijo de Dios Vive con principios Inamovibles ¿Recuerdan por ejemplo La historia de José En la casa De Potifar En Génesis 39 7 dice Aconteció después de esto Que la mujer De su amo Puso sus ojos En José Y dijo Duerme conmigo Y él no quiso Y dijo A la mujer De su amo He aquí mi señor No se preocupa Conmigo De lo que hay en casa Y ha puesto en mi mano Todo lo que tiene No hay otro mayor Que yo en esta casa Y ninguna cosa Me ha reservado Sino a ti Por cuanto tú eres Su mujer Y pregunta ¿Cómo pues Haría yo este grande mal Y pecaría contra Dios? ¿Cómo pues? O sea Eso es absurdo Lo que usted me está proponiendo Es lo que le está diciendo El 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 hombre José A esta mujer Que le estaba Tentando a pecar Miren lo que Lo que vemos aquí Vemos que la mujer Impía Ella Ella vio las circunstancias ¿Cuál fue la circunstancia? Ella dijo Mi marido no está ¿Cierto? ¿Cuántas veces esto es real En las hogares? ¿Cierto? La esposa dice Mi marido no está Hagamos fiesta ¿Cierto? O el esposo Mi mujer no me está viendo Hagamos aquello Y es lo que le propone Esta mujer Dice Aprovechemos las Circunstancias Aprovechemos la situación ¿Cierto? Y que dice Este hombre de Dios Este Creyente Ojo No era porque fuera Inmaculado No era porque No tuviera tentación Obviamente que era Un hombre normal Tentado Como cualquiera De nosotros Pero el recuerda El principio Y lo pone por encima El dice Mi amo ha confiado en mi Tanto que me ha dejado Todo en su mano Y dice Y me ha prohibido Tocarlo a usted Dice Y es interesante El dice ¿Cómo haría yo Este grande mal? Y pecaría contra Dios Dice hermanos Quiera Dios Que nuestro corazón Ponga primero El principio Que las circunstancias Quiera Dios Que nuestro corazón Realmente Tema de Dios Y no Estemos por allí Andando Al son que nos tocan Sino de acuerdo A los principios divinos Mis hermanos Puede que las circunstancias Nos apremien a actuar mal hoy Pero nuestra vida No la definen Las circunstancias Puede que como en el texto Que estamos estudiando Las circunstancias Nos motiven al odio Al resentimiento A la venganza Pero el principio De Dios Está diciendo En esta mañana Ama a tus enemigos Bendice al que te maldice Haz bien al que te ha hecho mal Hoy en este día Hermanos Tenemos que reconocer Que muchas veces Nos hemos dejado llevar Por las circunstancias Nos hemos dejado llevar Por el momento Por las situaciones Que rodean Los hechos El principio divino Lo hemos dejado atrás Muchas veces Y hemos actuado Y hemos actuado Arrebatados Por los sentimientos Y hemos actuado mal Muchas veces Hoy tenemos que pedir Perdón a Dios Al Dios eterno Y rogarle No solo que nos limpie Sino que nos De el poder De caminar Firmes En los principios divinos En lo que Él nos está enseñando Que Dios nos dé Un corazón firme En sus principios Que nuestro corazón No esté vendido A las circunstancias Vendido A las situaciones Las situaciones cambian Las personas cambian Las personas nos fallan Muchas veces Pero como está Nuestro corazón Nuestro corazón Está firme Mire a veces No sabemos Que tan firme Está nuestro corazón Hasta que estamos En la situación difícil Mis hermanos Pidámosle hoy Al Señor Que nos perdone Que nos limpie Y que nos ayude A caminar En esos principios divinos Si hoy nuestro corazón Está tentado A reaccionar De una manera Incorrecta A causa de las circunstancias Pidámosle perdón a Dios Y pidámosle fortaleza Al Señor Que nuestro corazón Se vuelva A la ley Que nuestro corazón Se vuelva A su principio santo Que podamos Nosotros hacer Lo que debemos hacer Sin importar Las circunstancias Les invito Que nos pongamos Sobre nuestros pies Y oremos al Señor Pidiéndole que nos perdone Nos limpie Y nos ayude Amado Señor Gracias te damos Por esta palabra Que tú nos das Hoy Señor Cada vez que tú Nos hablas A nuestro corazón Tenemos que reconocer Que nuestro corazón Está sucio Está manchado De nuestro pecado Tenemos que reconocer Que los pecados Que vemos en aquellos hombres De antes Son los mismos Que vemos en nuestro corazón Cuando tú nos hablas Hoy acerca de No dejarnos Llevar por las circunstancias Y mantenernos En el principio divino Señor Tenemos que reconocer Que nuestro corazón Ha cedido Muchas veces A las circunstancias A las emociones Que producen Algunos hechos En nosotros Y nos hemos olvidado Del principio Hemos hecho A un lado Tu ley Tu palabra Y hemos actuado Como aquellos hombres Que no tienen La palabra de Dios En sus vidas Señor Pero hagamos que nos perdones Que nos limpies Señor Pero hagamos que nos ayudes Padre A poner el principio Por encima De la circunstancia A poner el principio divino La ley Por encima De los hechos De las cosas Que puedan estar Presentándose Ayúdanos Señor Ayúdanos a amar A aquel que nos ha hecho mal Ayúdanos a perdonar Señor Ayúdanos Señor Ayúdanos a ser bien A orar A bendecir Como decías tú hoy Limpia nuestro corazón De nuestro pecado Señor Y permite que por tu gracia Señor Caminemos Firmes En tus principios Señor Apártanos De ese sentimentalismo Señor Que nos hace actuar De una manera incorrecta Y ayúdanos A vivir de acuerdo Al principio Señor Te lo pedimos hoy En este día Pedimos que tu gracia Nos limpie Y que tu gracia Nos fortalezca Padre Que podamos ver Tu obra preciosa En nuestras vidas En el nombre de Cristo Jesús Amén 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 Gracias por ver el video